Bueno amigos, ya regresaron los chicos de acá, de pues donde andaban Entonces fueron a tres lotes, eso es lo que querían ver ustedes Miren, ahí tenemos a la chiqui, ya miren Por acá yo puse mi elote primero y de último lo está cosiendo y este mira que fue después del... Pero papá hay que ahí hay más plaza siento yo Verdad ¿Sentís? No, hay Vamos a ponerle una plaza, hay más plaza Ay, qué rico Ay Así es de las palomitas, mira La cayó suelota, la chiqui Hay una mochila mía, ahí no sé Pero que no es la baja No Vos Neco levanta eso, mira Este elote se está ahumando Se cayó mi mochila ¿Dónde está su mochila, brega? ¿Ya está? Bueno, este es el primer elote que sale y mire usted Comételo ¿Cómo lo voy a comer ahorita? Si está bien caliente Pero se come así Sí que lo hubiera puesto acá, ve Ah, me llega A la colocha Sí, mira Escavarte, mira ¿Eh? ¿Quieres ver? Sí, me dio una tusa para que pudiera verlo Ya no tienes cusa Bueno, pues entonces ¿Cómo va todo? No tengo cuchillo, papá Está potente Está potente el sol O sea, el juego Sobre la... ¿Colocha que tenés aquí en la frente? Es pintura Es pintura Ah, sí ¿Qué? ¿La quería pintar? ¿Se mueve todo? ¿Cuál de otro? Pero a mí me gusta la pintura Ah, sí Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí Ahí llega la colocha Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces, pues ustedes el día de ahora pues nos estamos comiendo unos alotes Porque realmente Me hubieras comido, va Ahorita vamos a comer Y pues este ¿Qué les iba a decir yo? Ya caché el mío Ahorita vamos a probar unos cerotes asados, va Ahí sí que los cerotes asados Lo van a hacer Y Yo ya tengo hambre Y aparte de eso Pues otra vez hambre Porque cuando me da hambre Yo tengo hambre ¿Cómo es la vida, va? Ah, raro Es el mío, colochita Oye, en la Para que veas Mira, en la Para que veas que realmente te quiere Esa tiene que ser mi cuate, la colocha Sí Ahí está diciendo Colochita, ¿verdad vos mi cuate? Pues sí Mira cómo le hace su chichita Así le hace, mira Su pechuguita Vaya Sí, sí, sí Porque solo su jefecito, dice Ah, o sea que está Está ahí ¿Cómo se llama este? No, es que nos llevamos bien siempre por eso Sí Siempre somos cuate Ahí Pasadito más de millones Ahí raspadito Raspado ¿Qué anda buscando, penejo? Sí Mira, penejo Te va a dar un consejo Así me enseñaron a mí Mira, penejo Sí, en el alambre de papá Ah, penejo Hacelo, penejo Hacelo, penejo Hacetela limpia Ah, penejo Ah, penejo Ah, los poporopos, restápenlo La colocha y el guaradá Mi madre Es la colocha No quieren que yo coma elote, en vez No te quieren, no tío, hace tú Eso, colochita No, era el tuyo Solo que aquí le falta el limón Mira Ahorita fueron a ver si le empezamos un cuchillo Pero Mira, con la guenda, mira Anda, se ha hecho la manita de gato Partílos todos, güey Partílos todos Partílos todos Aquí le estamos sacando tu elote Aquí estoy viendo ¿Qué tal? Ya no me voy a comer mi limón No, éveme lo guay Ese se chupa ¿Cómo me dicen nada? ¿Pero cómo consiento yo a mis cuates? Ah, yo no soy su cuate, mira Porque a mí no me consigue Está bueno, colocha A mí sí no me considero Pero por lo menos No, sinceramente La chica sí no me quiere No, ya no, colocha No te he ganado todavía Te voy a tener que ganar con algo La amistad se compra en este tiempo Ya me di cuenta Da ladra Yo no sé, yo no sé Yo iré así como estando Sí, ¿quién empezó con después de usted? Vaya, lo que es como si Mira, pues no estoy peleando por el elote Que curso ¿Qué quiere, doña Sandra? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Está ahí luchando Es que aquí todos tenemos manos, doña Sandra No hay nada, doña Sandra Es que ya no le está diciendo Que me hagan mi elote Si no quiere que no me hagan nada Yo lo puedo hacer No, yo por eso voy a hacer mí Ay, qué puta Vaya, por eso sé No te va a perder No me está diciendo nada Yo le di vuelta a uno Y por eso me derro uno Cállate Ni siquiera le está cosido Yo sé que esta onda de los elotes No embarca Porque todos están peleando Si estoy grabando ¿Qué crees que no estoy grabando Toda cosita que están diciendo? Aquí todo está prebrabao Ahí viene la colochita No, yo no estoy peleando Colocha, mira sinceramente Vení, vení No me vení Si vieras como tiene la frente ¿Cuánto hay elote? ¿No hay yo? Ay, Dios mío ¿Por qué no estoy peleando? Estoy conmigo Yo estoy Ay, ya robé elote Yo no Te falta todavía Mira Sandra Coma el elote ¿Cómo vas a dar para pasear? Pues de todas maneras Un 50 vale o dos Están grabando O sea que si no estoy grabando No me da mi elote la colocha Ay, no Mira las personas Que aquí te dedico elote Ay, no hay nada Ay, no hay nada Ay, no hay nada No, hombre Para que la persona Que no le diga ¿Qué es el limón? No le diga ¿Qué es el limón? ¿Qué es el limón? Ya Ya te voy a echar Y el rosopo te voy a echar ¿Qué tal está la cosecha? Mucha Buenísimo Riquísimo ¿Cómo está? Ocupado ¿Cómo está la cosecha? ¿Cómo está el elote? Gracias a Dios ¿Cómo lo sentís? Delicioso Rico ¿Y los chiquis triquis? Sí, la verdad está rico ¿Delí, delí? Cuidado, pambas ¿Qué está? Al 100 ¿Nicolocho? Al 100 Tienen riquísimo Miren Para chuparse A ver, una mordida ¿Una mordida? Pero está caliente ¿Y la Wendy? ¿En procedimiento todavía de su elote? Sí Me llega Una producción Bueno, entonces Creo que estos elotes están buenos ¿Es tuyo, verdad, Alejandro? Ah, no Mire, Wendy, que ayuda Este el elote está bien cocido, mamá A mí no me gusta No me gusta mucho O sea, que es precocido Yo por más que quiero Que el otro se recosa No me gusta No me gusta No me llega, doña Sandy Pues está rico, la verdad Los elotes están ricos Y pues está suciado la cosecha De la misma jefe, la verdad Si nos mira comiendo elote Fuimos a traer un elote arriba Gracias Gracias No, yo aquí tengo mi elote Y pues gracias Y también a las personas que nos van a ver Gracias también, verdad Gracias, patroncito Por realidad no son unos elotes Disculpen Eso es el esfuerzo de nuestro trabajo Gracias Bueno Escuchen a la chiqui Un ratito ¿Qué es chiqui? Démosle el tiempo Chiqui Dale, chiqui Escuchen a la chiqui Dale, mamá No, que ese es el esfuerzo de nuestro trabajo Lo que hicimos La colocha está bien amor Qué linda Por eso te estaba preguntando si estabas grabando Dice Ah, es tan chula Para que las personas no piensen mal Que solo a ellos les di Por eso yo quería grabar Pero ya estaba grabando Tan chula Si no, yo se lo voy a dar Seguro, ¿verdad? Va a ganar de darnoslo ¿Le gusta así o más está? ¿O más quemado? ¿O más quemado? No, ahí está bien Ahí está quemado, díganle No se palen porque para todos No se palen porque para todos No, la verdad Está bueno, la verdad Le partió su elor Mucha fuerza Con mucho coraje Lo abrí O sea, fuerza y coraje Es tu manera de De ser No quiero, no quiero Yo no me voy ¿Para no? Vieramos una fuerza Para ser chiqui Bueno, pues amigos Entonces Yo creo que Sin más que decir Vamos a proceder A retirarnos de acá Porque la verdad Es de que Ajá Entonces Espero que les haya gustado Este hermoso video Que Diosito Que Diosito Gracias por ver el video